... Ustedes, quédeme la mano. Aquí, pegando la rueda, vea. Esta rueda. Diré desde este lado, reina, que venga usted. Pegando la rueda, vea. Tranquila. Dale vuelta. Vamos. Tranquila. No se lo tengo para. 1942. Vamos, veremos antes! P hacemos una película sobre la historia de Panamípezructa received from Paris. Y, 것을nte, ¡ CORRECT!" shuffle knavé Y, busquemos ¡ destabilizan! Taición de H tragen ¡Suscríbete al canal! ¡Papé! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Sara! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! ¿Por aquí? No, por aquí, por aquí. ¡Venga! ¡Yo bajo por aquí primero! ¡No, no! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Oh, por favor!